Agua puta, pura rey, según sea niña en tu paisa Soy amante apasionado sin ninguna esperanza Aviviva el sentimiento de mi suerte abandonado Por más que sea Dios precioso y amoroso y compasivo Avisaron eterno grande pireca de postura A lo menos le monté la pena blanca vestidura Te piremos lo que hace, jane corazón de acero Porque itarireo de cane, jau solo nací a este cuero Aquel triste sentimiento, puja de la moninda que Mientan era nere mano y la esperanza anda a perder La esperanza verde anual, hoy me gina a punto y le pido A pesar oreña entregana, abajo de los testigos Y cartúa la cabeza, oh aguantaron ese corazón Porque un mi bar es el mandujano Y antes voy a mano, y antes voy a mano Se mandujano por ese rato Daña animante con lo bellao, no sé corazón pedazo Se la acerco de mí de una soga de cristal Ser esa el oña ni leía, esa rojina necruelda Andere mañana oruindere después de voluntad Hace siempre anga y cuba sin cariño y olvidado Al compás de mi guitarra, voy a echar mi despedida Ya me voy con la tristeza, Dios prenda tan querida Le mando un haba pandeo, fraganta rosa galana Aquella fresca mañana seré en la huire bebé Prejo cuevo maere, corto y atente ayune Ande venteño gatune, se hagan hacer el joven A un pecho vas a los años, noticias en la igua De poimén, de nezará, y de aquellos tiempos floridos De coro maere unido, cubre mis sueños nivel Con ángel de la llende, eres como otro querido Tal vez fue por mala suerte, ayuda quiero perder Se y mo abri en este, tu promesa y juramento Me retorna el sufrimiento, a mi pesado esa vida Dar eco beiba alegría, más que solo sentimiento Se coico barro adora, je te veo ser un no Este pobre corazón, de la gente mo clamar Aunque ya nunca jamás, volveré entre tus brazos Te bendigo en mi fracaso, roga y tú y se cambá Te bendigo en si, te movem Te bendigo en mi fracas Música 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 Amiangayikuyi, derejese kamami, animon de anembolayku, yarike amaraese hui Blanca Celina, nieve y tagüeña, flor de la aurora, cohe poté Capullo, virgen de Rosa Esteña, la codiciana del cuaraje Todo el encanto se anida en ella, su gracia canta al coro siné Ella es mi cielo, mi azul estrella, mi eterno astro seré con él Por ella sueño, por ella pienso, como un sagrario jerarico Acresentando mi amor inmenso, siento invadido ese corazón Solo a Celina dono natura, con los encantos de esa pera Su delicada santa hermosura, a enardecido sea en Aipa Celina es cumbre de la belleza, como la virgen tu pasa en mí Su alma ostenta, frágil pureza, cual es silente y hace mimir Ella es el susurro de los boscajes, también el murmurio del cuasatín Ella es el ángel azul celaje, la triunfadora cuñata ahí Blanca Celina, hada y tabueña, naciente aurora con el mota Caropin, pollo de Rosa Esteña, celeste virgen mandoaja Artype de Gloria Souza Gracias a todos los zorros Música Música Hoy me ambo ella sí, se va en la unión a tuva Cuñata y será y juva, y va a ganar un apote Música 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 Para Guayamil Paraguayamil 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 Música 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 Paraguayamil Música Música Paraguayamí, resaiba por un ope allá allá y a la popé por ahí te Paraguayamí, dere te que no y a pua y mi se mofijimba, se camba Paraguayamí, uno hume me doy curere cuambo, doy jucu y me mete Paraguayamí, ni amopete y ñandere cobe, ambora y juguita y yehuaca, torupa y te peña niñeja, hay por areda copuraje y tombo, yo guiña en el mora y ju Bebe, añuite Paraguayamí, hoy me seta, pina, coi, botepa, nera, arobo, ya, jajan, guá Poco ingüe, misa, püe, pelle y cobe, ao peito hundo la yugupo, turu, mi taipo, nataña de Moiru Mamogeno y vos apretu uviñe e ipriajuba Semba espundi enero que te peronjemo ya Seroja y cugui puraje y pobe amombe uva Deja yucruja y yo ya, uva, mi ta cuña Coeireire, cosea, cobandere cobe, yehuaca, torupa, otumimimaba, maere, püe Oiseko cuevo, pejare, cuela, o pasapere Andenaña, uipandare, coibanga, püe Oyo, ake, ne, añane, aangako, pejare, pe Repu angue, otaipete, ima, ne, ne, ne Aiko angua, mañekun na, jabe, jate, jate, pe A tu pao, viñazo, yubare, core, mure Música Música Coiseko cuevo, pejare, cuela, o pasapere Andenaña, uipandare, coibanga, püe Oyo, ake, ne, añane, aangako, pejare, pe Repu angue, otaipete, ima, ne, ne Aiko angua, mañekun na, jabe, 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 jabe A tu pao, viñazo, yubare, core, mure Música 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 Así también yo vivo, herido de tu ausencia Música 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 Me voy con paso incierto buscando otro vergel Adiós aquellos ojos que fueron mi alegría Adiós aquellos besos que fueron todo miel Y antes se ve a beber A ver de mí me en la pe Añe en mi nabesapé Se angapé que yo cape ve Uy la pe casut y mi Añe en mi clín de pepo ari Amo seré en viejo piar Y se aga apetú mi Y antes se ve a beber a mi Añe en mi nabesapé Añe en mi nabesapé Pero había un bebé en mí Añe en mi nabesapé Y se amó ver Añe en mi nabesapé 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 ¿Qué hay comer? ¿Qué hay comer? ¿Qué hay comer? ¿Qué hay comer? ¿Qué hay comer?